hola bienvenidos, les saluda su amiga Liluna Vlogs y de nuevo bienvenidos y hasta muchas gracias miren amigos me encuentro acá en la tienda haciendo mis compras para hora en la semana y les quería grabar un poquito, miren lo que se encuentra acá, acá son productos mexicanos miren solamente aquí en este pedacito lo que se encuentra de México miren están las bebidas ¿quién se acuerda de estas bebidas? miren los Jumex, ¿quién se acuerda de los Jumex? los bombones unas cositas de México, miren chocolate las salsas miren, hoy me encuentro acompañada por Brandon ¿qué está Brandon? hola es ¿qué está? Brandon tiene sueño, venía durmiendo miren vamos a ver las frutas así que como les digo hoy me tocó hacer las compras para lo que voy a necesitar en la semana pero luego digo que vengo a comprar alguna cosa y salgo comprando otra cosa ¿quién de ustedes se identifica conmigo? que a veces también se nos olvidan las cosas y tiene uno que regresar otra vez y cuando viene uno, pues también compra uno más miren aquí son los precios, miren aquí están las uvas aquí están las bananas, miren ¿qué quieres? ¿bananas? ¿bananas? qué bonito me encantan las bananas también como a su mamá pero primero quería grabarles y después ya voy a empezar a agarrar lo que voy a necesitar y como ustedes saben a mí siempre me gusta grabarles a donde yo vaya y hoy tocó hacer compras para lo que uno va a necesitar toda la semana venganse para acá, acompáñenme vamos para acá, vamos a ver lo que es la carne miren, estos son los precios, los del color amarillo aquí está Brandon, saludos a los amigos, Brandon vamos un pequeño recorrido porque ya voy a empezar a echar todo lo que necesito miren las bebidas, para los que son amantes de las bebidas ustedes acompáñenme porque ya me voy a regresar para allá donde está todo lo que es las verduras solo quiero mostrarles por acá y regresarme para allá venganme y desearles que tengan un excelente día lleno de muchas bendiciones para cada uno de ustedes y yo voy a seguir con mis compras y yo voy a seguir con mis compras regresamos para acá donde voy a hacer a echar todo lo que necesito y deseándoles que su día esté lleno de muchas bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video bye bye bye